Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Estamos en nuestra sede de Recans Live Y bueno pues estamos aquí con Los shaders de Chocapic Me los he cambiado Ahora voy a usar estos shaders de Chocapic Ya que me parecen Muy genial y pues también Este... Varios suscriptores votaron por usar estos shaders Aquí a ver Abajo a 8 para que no den ningún tipo de tirones Bueno como ese, extraño Así que pues si Tengo los shaders del Chocapic Espero que a mi les guste Como se ven estos shaders A mi me gusta mucho Pues como a veces más realistas Son los Chocapic Ultra Así que voy a estar usando estos shaders De ahora en adelante para que Sea más cómodo y tampoco le cambia mucho la vista Ya que los Sildur Como ven pues son muy fuertes LOL, se ven súper épicos Pero si que son mucho más fuertes Es que los Los Chocapic si pues me gustaron Los Chocapic Así que pues Vamos a jugar esta ocasión con Estos shaders Ok Así que pues vamos a comenzar Ahora si el episodio de hoy Eh, primero que nada Aquí debo de poner Este, madera A ver Maderita Maderita Ya no tengo madera Aquí tengo Bien Ponemos esto por aquí Sellamos aquí Y la puertecita Bien, 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 bien Ya casi llegamos a A 900 subs Este video lo estoy grabando Cuando tengo 881 subs Eh, no sé si Cuando lo suba Este Ya, ya hayamos llegado a los 900 Pero pues También muchas gracias por el apoyo Ya que cada video está teniendo De 20 likes a más Pues antes eran 15 Ahora son 20 Eh, la meta la voy a seguir Dejando en 15 Se ven algunos errores gráficos Pero espero que no afecten mucho Como esto Y pues que si Cada video Llega a los 20 likes O más Casi siempre Ya está teniendo Todos los videos así Pues agradecer El El apoyo que me trabo Este de todos ustedes Que apoyan el canal Diariamente Así que pues A ver Vamos a ver Que Que Tenemos que hacer A ver Ya sé de mi armadura Ya sé de mi skin No tengo el Optifine Porque no he solucionado El problema De la Incompatibilidad Con el Optifine De los shaders No sé si sea por la versión Que es la 1.8 No sé Pero Eh Yo no sé si Empezaré A comenzar a explorar Yo mato a este pollito Ah Como ven Estoy usando otro pack de texturas Que es el que me hizo Un amigo Que es este Que bueno Que está editado Y aquí hice super recancia Aquí está mi skin Y también Modifico otras cosas También es como tipo Pack de PvP Este no lo voy a matar Porque no me da nada Pobrecito Y pues modifico muchas cosas Y pues como tipo Texture De PvP Ya que en la noche Tampoco se ve muy oscuro Y si Y le voy a hacer review Eh Review al texture pack Porque se ve Esos errores gráficos A ver Aquí se ven unos Errores gráficos Miren En todos los shaders Se ven errores gráficos No sé por qué sea Que raro Y pues si Que me lo hizo Y pues le quedó muy bien Como ven aquí Y pues si algún día lo quieren Yo voy a dejar en el link La descripción En el link Un mapa Donde no tenga Nada de esto Y que solo sea del Texture pack de PvP Como ven ahí Los corazones son Son azules A ver Vamos a agarrar un poco de esto Y vamos a cocinar más la comida Ahí tenemos más comida Y pues lo siguiente Que voy a hacer Me cambió los shaders Porque no sé por qué Son esos errores gráficos Así que No sé si ya haya cambiado De usar los shaders Chocapic A estos Que también me gustan mucho Pero el agua tiene Errores gráficos Como ven ahí Se ve así tipo No sé Muy medio raro Pero pues Espero que no No moleste mucho Esta es una oveja Eh No sé A ver ¿Qué nos dio? ¿Nos dio el alma? Sí, aquí está Bien Miren como ven Ahí se ve genial Los shaders Pero no sé Por qué es ese error Eh Bien Pues Se ve hermoso A ver Vamos a ir por más madera Por ahora Y pues Allá está mi casa Se ve muy iluminado Eso sí Allá en el cielo Se ve iluminado Eh Pero no vamos a ir por aquí Mejor vamos a ir por el Por el otro Lado Por acá A ver Subimos por ahí Ahí, ahí Eh Y pues Después vamos a expandir la casa A ver No sé si hacer No sé si tenga lana Porque también quiero decorar Mi Esta Hermosa casita Cama ya tenemos ahí Así que Miren Voy a hacer algo Ahí está Puede ser algo extraño Eh No sé si hay Unos shaders Que no se van Tan así Lo Que coño Con esos shaders Se ve súper raro Aunque eso no tiene Ningún error gráfico Pues no sé Me gustan Pero tampoco Porque se ve Muy morado Todo A ver Si le bajo El brillo A ver No sé Sigue viendo igual Uff Se ve medio No sé Se ve algo raro Pero no sé No sé que digan ustedes A mí me calan un poco los ojos Aquí ya se ve muy 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 morado Y si no estos Así que pues Pues no sé Pero es que sí Siene el error este Pero A ver Vamos a seguir usando Un trato estos A ver Si tengo palitos Ahí Voy a hacer aquí Unos cuadros Así Ahí ponemos Otro cuadrillo LOL Está épico LOL Esa es mi cara Parece mi skin De lejillo Ya se ve un poco mejor Parece mi skin esa Así que sí Creo que Ah pues Aquí en la 1.8 Hay esos Donde se pone la armadura LOL Pero no sé cómo Se creaba eso El armor stand Así se llama Pues no recuerdo Cómo se creaba La verdad No recuerdo Cómo se creaba Armor stand No sé si con palillos A ver No pues Pues no voy a tener que fijarme Tendría que fijarme Y Estoy en pantalla completa Rayos Y si salgo de la pantalla completa Eh me Creo que va a dejar de grabar esto Porque No sé Oh creo que ya recuerdo Cómo era A ver Algo Algún día lo hice Algo así No sé No Bien pues No recuerdo Y no tengo ningún tipo de mod Para poder ver el craft Así que Pues Nos quedamos sin Armor stand No O no sería así No A ver A ver Hacemos un poco más de palillos Y aquí Hacemos esto No 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 Así tampoco No Y no Pues no Parece que en este episodio No vamos a tener Armor stand Así que Pues tengo más hierro No sé Vamos a A ver algo Quiero ver algo A ver Voy a matar esa vaca primero Den A ver Pueden dar ideas Para lo que Lo que vaya haciendo En cada Eh Capítulo de estos De recans live E ir investigando más Lol Ese golpe que me he dado Eh Una cosa que sería Eh No sé si tengo Aún no tengo pico de diamante Pero necesitaríamos Encontrar eso Para Ir yendo así Al Al end A ver Tengo cubo Ya que es mi primera serie Pues No 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 Soy todo un experto Apenas el primer capítulo No sé si tenía otro cubo Pero Bueno Del survival Porque del survival No tengo tanta práctica Skyward Si Pero Survival No A ver Vamos a ir por acá Mira ya creció el conejo Que no íbamos a matar No Pero no lo mato Pobrecito A ver Ahora no necesito Sus recursos Que me da este conejo Así que Otra cosa Sería ir En busca de lava Eh O ir a buscar Diamante Así que Puedo seguir Haciendo la cueva Y minando A ver Todos Típicos errores Gráficos Aquí Molestando A ver Comamos un poco Esta casa Le falta Algo afuera Voy a Quemar Toda esta arcilla Para Hacer ladrillos Después Para decorar La casa Y Le voy a hacer Puerta doble Vamos Le hago puerta doble A ver Donde esta Aquí Bien ahí Ahí tenemos Nuestra puerta A ver Abrimos aquí Ponemos nuestra Hacha Y a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco LOL Pues no Tendríamos que quitar esto Expandir aquí Y luego quitar El otro bloque A ver Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Podemos hacerlo Ahí A ver A ver ahí Quitamos esto Así Así Y ya estaría ¿No? Creo que ya estaría Así que vamos a quitar esto Esto lo quitamos Así Así Y ponemos esta puerta Aquí Y ya estaría nuestra Oh LOL Estoy huyendo Me asusté LOL Se ve súper Súper extraña la lluvia Súper random la lluvia A ver vamos a poner esto Así Eh Quitamos esto por aquí Ahí 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 Tenemos piquito de piedra Y ponemos esto aquí Y ya tendríamos nuestra puerta doble Uy Así Y pues Lo que nos faltaría sería eso Conseguir el La lava para ir al No para ir al nether A ver vamos a guardar todo esto Esto que no necesitamos ahora aquí Mira vamos a poner aquí cordero Y Y eso Así Bien así Y Lo que ahora voy a hacer Va a ser ir para acá Y bajar Por aquí por la mina Para seguir minando un poco Eh Pues no recuerdo Que conseguimos Muy bien Que conseguimos Quiero que vean La espada de diamantes Épica Con este texture pack Aunque tiene un pequeño Buje en la 1.8 Pero Sigue siendo épica Épica la espada Así que vamos a ir tomando Más recursos por aquí Ahí Tengo pico LOL No Ahora me hago otro pico Y los arreglé Entre los dos Ya me dieron más usos Mira pues encontramos carbón Menos mal Ya tenemos más carbón Y lo que nos faltaría Encontrar sería Eh Sería diamante Y entre otras cosillas Ahí Sería genial encontrarlo Y a ver Vamos a hacernos Por aquí Otro Otros dos picos Está lloviendo Sigue súper épico En la lluvia Me gusta como se oye Como se escucha Es por los shaders Creo Porque sin los shaders No sé si se oye así O no sé si sea El texture pack A ver ahí ¿Loli esa tierra? Épica tierra Debajo de De aquí Bueno ya la había visto Pero está súper épico A ver A ver Ponemos esto A seguir bajando A ver Estamos en la capa 40 39 38 37 No sé muy bien En qué capa Se encuentra el diamante Eh En qué capa Se encuentra el diamante No estoy muy seguro Pero sea muy oscuro Así Ya Pero yo voy a Desde la 20 20 algo Voy a empezar A minar Para los lados Para ver si encontramos Algo de diamante O lava O un río de lava Sería genial Encontrar aquí A ver Sigamos minando Mira, mira, mira Pues Encontramos Aquí un Una mina A ver Pues sí Hemos encontrado una mina A ver si no nos matan Apenas llegar A ver si no nos reciben Mal Lo Error Vamos a iluminar Todo esto Bien Pues aquí Ya está un poco Más seguro Quitamos un poco De carbón Para hacer Antorchitas Ajá Exploración A ver Así Aquí tenemos 19 Antorchitas Quitar un poco Más de carbón Por si nos Hacen falta Más Antorchas Ahí Y bien Con eso Ya hay mucho carbón Por este Lugar Así que no No me preocupo Tanto Por eso Mira Ahí lava No Deje el cubo Rayos Tenemos un hongo De estos Ah no Mira Pues aquí tengo El cubo Este Creo que me voy a llevar La lava Mira Aquí hay otro río Lol Un río de lava Bien Lo que necesitábamos En este episodio Justo en este episodio Bien pues Vamos a poner esto Por aquí Y hacemos mucha Obsidiana Lol Miren Aquí debe de haber diamante Lol Genial Que suerte En este episodio Súper suerte Pues Podemos hacer Un pico De De hierro A ver Ilumino mal Ilumino más Que no me da Tan buenas pinas De lugar Voy a agarrar Un poco más De hierro A ver No me digas Si está en pacifico No Creí que estuviera En pacifico Y por eso Me spawneaba En mochi A ver Así que vamos A poner esto Por aquí Vamos a agarrar Este hierrito Lol Todo lo que necesitábamos En este episodio Súper épico Pues ahí se dice hierro Y acá Tenemos mucho más La mesa De crafto No me la lleve No Así que voy a hacer Esto por aquí Voy a hacer Tres hornitos Me llevo la mesa Me llevo la mesita Y voy a empezar A hacer A calentar el hierro Este Para hacerme La esta El pico Bueno pues Yo creo que Aquí ya voy a ir Dejando el episodio De hoy De Freakenslave Aquí haciéndome El pico de hierro Lo voy a dejar A ver Lo hice Otra mesa De crafteo Así que pues Hasta aquí Lo voy a dejar Voy a hacerme Aquí al pico Voy a hacer Unos pocos más palitos Aquí Yo creí que no iba Yo creí que no iba Haber nada productivo En este episodio Y pues Ver lo que Nos topó La vida minecraftiana Ya tenemos Pues hasta Aquí hasta La obsidiana Esta Todo así Super Y pues hasta aquí Dejo el episodio De hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Y comentar Que les ha parecido El video de hoy Y pues nada Nos vemos Hasta el siguiente Video Adiós Chau Síguenme En redes sociales En facebook Y twitter Ajá Está en la descripción Adiós Chau Chau Chau